Hola amigos ¿Qué pasa acá? ¿Qué mierda pasa? ¿Parezco una puta? ¿Cómo? Esos imbéciles no paran de decirme groserías ¿Quién te ha estado insultando? Los obreros que hay aquí al lado Me los voy a chingar Es que deja que me ocupe yo Voy a enseñarles un poco de respeto, ¿vale? Eso es De todos modos pensaba en agenciarme un nuevo territorio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡Voy a vomitar! ¡Mi ropa está arruinada! ¡Dios mío! ¡Oh, demonios! ¡Qué peste! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Voy a vomitar! ¡No debía haber tomado aquel curry! ¡Voy a vomitar! ¡No debía haber tomado aquel curry! ¡Sí! Gracias por ver el video.